Bueno, estamos en el tren de la unión de las minas, donde nos dicen que empezaron aquí los cartagineses. Pues bien, toda la historia es que esos cartagineses para nosotros son el Imperio Payen, el Cuarto Imperio Payen. Cartaginés, Imperio Payen, ellos hablan de cartagineses y romanos, lógicamente aquí en Cartagén, Espartaria, Lotaria. Y bueno, vamos a descubrir algo de esas minas perturbadoras, que era donde metían a los creyentes. A ver qué vemos. ¿Dónde eran realmente esas minas consideradas y declaradas, sagradas, sagradas por los veres? Pues en aquella montaña de allí, aquella montaña de allí, esos cartagineses, esos del Imperio Payo. Ahí murieron 500.000 personas y por eso lo declararon luego, lo taparon y lo declararon zona sagrada. Tenemos una de las jaulas en las cuales se bajaba, pero una cosa curiosa es que explotaban ya a los niños. A los niños es como en rompehielos, cuando la máquina utilizaban a niños de 5 años, 8 años, pues aquí lo mismo, niños pequeños, para raspar, digamos, el mineral que se quedaba por donde bajaba de las fundiciones. Bueno, la jaula, pero lo más importante, vamos a ver la auténtica, ¿vale? La auténtica, que es aquella montaña de allá. Aquella, la de los cartagineses, que lógicamente se llaman cartagineses, es que venían de Cartagena, pero que nosotros llamamos el Cuarto Imperio Payen. Cuarto Imperio Payen, allí es donde cogían los esclavos y descubrieron que era súper rentable, en lugar de matarlos, pues meterlos en las minas y usarlo para sacar plata. Tenemos una de las jaulas en las cuales se bajaba, pero una cosa curiosa es que explotaban ya a los niños. Los niños, es como en rompehielos, cuando la máquina utilizaban a niños de 5 años, 8 años, pues aquí lo mismo, niños pequeños, para raspar, digamos, el mineral que se quedaba por donde bajaba de las fundiciones. Bueno, la jaula, pero lo más importante, vamos a ver la auténtica, ¿vale? La auténtica, que es aquella montaña de allá. Aquella, la de los cartagineses, que lógicamente se llaman cartagineses, es que venían de Cartagena, pero que nosotros llamamos el Cuarto Imperio Payen. Cuarto Imperio Payen, allí es donde cogían los esclavos y descubrieron que era súper rentable, en lugar de matarlos, pues meterlos en las minas y usarlo para sacar plata. Tenemos una de las jaulas en las cuales se bajaba, pero una cosa curiosa es que explotaban ya a los niños. Los niños, es como en rompehielos, cuando la máquina, utilizaban a niños de 5 años, 8 años, pues aquí lo mismo, niños pequeños, para raspar, digamos, el mineral que se quedaba por donde bajaba de las fundiciones. Bueno, la jaula, pero lo más importante, vamos a ver la auténtica, ¿vale? La auténtica, que es aquella montaña de allá. Aquella, la de los cartagineses, que lógicamente se llaman cartagineses, es que venían de Cartagena, pero que nosotros llamamos el Cuarto Imperio Payen. Cuarto Imperio Payen, allí es donde cogían los esclavos y descubrieron que era súper rentable, en lugar de matarlos, pues meterlos en las minas y usarlo para sacar plata. Estamos en las minas, este es un pozo, por aquí bajaban. Tira una piedra a ver qué pasa. ¡Guau! Abajo hay agua. Pues bien, por aquí bajaban. Y no rubían. ¡Guau! Abajo hay agua. Gracias por ver el video.